Hola, pues aquí estamos en el Bogenheim de Bilbao y os enseño un poquito para que veáis. Bueno, hace un día espectacular porque no hace mucho calor, entonces está súper bien. Y detrás de mí están pasando un barco justo, lo veis ahí, que bueno, se hacen muchas despedidas y demás. Como veis, llevo aquí lo que llevo hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡No me he truedo las gafas y me estoy quedando bizka! ¡Hola! En Bilbao también se mojan por el calor. Y bueno, ya vamos por aquí. Vamos a otro lado, a recorrer un poquito más. Bueno, y aquí al lado de la Torre Iberdrola, que está al lado del Guggenheim, tenéis un montón de espacios verdes. Como veis, está muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, os animo. Y este es el Videgorri, que es el paseo para bicis. Y bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de cruzar porque puede venir una bici y... ...es un poco más. Y bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de cruzar. Y bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de cruzar. Y bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de cruzar. Especie van a la hora. Y bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de cruzar. Y aquí tenéis el Museo de Bellas Artes. Y aquí tenéis el Museo de Bellas Artes. 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 Y aquí tenéis la famosa Carola, la grúa y el Palacio Euskalduna. Donde se hacen eventos y demás, ¿vale? Tenemos limusinas también. Guapa, ¿eh? Y justo aquí estamos en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!